En un área de 300 metros cuadrados se exhibe la representación de uno de los pasajes o más hermosos pasajes bíblicos. María José Jaramillo nos presenta un colorido reportaje. En la plaza del Otorongo, uno de los lugares llamativos de Cuenca, se levanta una imponente infraestructura. Es un nacimiento gigante decorado con una gama de colores. En total, 110.000 luces LED alumbran a José. María, al divino niño y al burro. Que ahorra mucha energía porque es una iluminación LED, entonces además siendo responsables con el entorno y con el medio ambiente. El alcalde, Paul Granda, encendió el pesebre frente a cientos de cuencanos. Dos, uno, chero, un aplauso. La idea fundamentalmente es que los cuencanos y cuencanas salgamos a las calles, disfrutemos del espacio público, disfrutemos de esta cuenca que cada vez está más bonita y cada vez está mejor. La Fundación Iluminar es la encargada de llevar a cabo esta obra en una ciudad profundamente católica. Así lo indica el director Rolando Arpi. Esto es prácticamente un saludo al niño Jesús, a este mes de ambiente, a este mes de paz, de alegría, de libertad. El espectáculo se aprecia mejor desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana. El sector del barranco a lo largo del río Tomebamba y el centro histórico son algunos de los lugares de cuenca donde también hay unas 200 figuras, entre ángeles, flores y estrellas. Alegorías de una fecha que emana alegría e ilusión. ¡Gracias!